Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es miércoles, miércoles 31 de julio y me encuentro aquí con Leo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, saludos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Vamos a arrancar, tenemos tres temas muy importantes y de última hora. Han amparado Fast Track a Alito Moreno luego del riesgo de que pierda, de que sea desaforado con la mayoría morenista. El INE da luz verde a elección de ministros y jueces, costaría igual que una presidencial, advierten. Vamos a platicar también sobre una nueva embestida y es que Latinus enfoca ahora su fusil contra Adán Augusto López Hernández luego de que se confirme prácticamente con esta reunión que sostuvieron el día de ayer que él coordinará las bancadas de Morena en el Senado con total unidad. Así que señores, con esto y más, arrancamos y arrancamos de lleno. Esta semana les platicamos el cómo Morena no solamente tendría el control del Senado y de la Cámara de Diputados sino de la Comisión Instructora, la cual es la que evalúa múltiples temas como, por ejemplo, uno muy importante el tema del desafuero y el juicio político, es decir, el que cepillen y le quiten esto que durante tantos años legisladores se han dedicado a llegar vía plurinominal y ser blindados con el fuero para evitar rendir, pues sí, ante la justicia declaraciones. Esto ha pasado mil y un veces, ya vimos el caso, bueno, las primeras en la lista es Alito, Marco Cortés, Ricardo Anaya, toda la camarilla de los yunes y bueno, al saber que, pues esto va a dejar de ser un refugio y como que no se acaba el fuero, pero ya no se podrán proteger porque Morena los podrá desaforar, el día de ayer Alito le cobra el favor a Norma Piña y se sale el peine finalmente de por qué se habrían reunido en diciembre pasado. Chéquense esto. Amparo federal para que Alito no pueda ser arrestado. De la cena de Piña con Alito y los acuerdos en el obscurito, salió el amparo federal con el que Alito no podrá ser desaforado y procesado por la corrupción en el gobierno de Campeche. Con lo cual, un juez el día de ayer finalmente decidió, un juez federal concedió un amparo al dirigente del PRI, Alito Moreno, contra la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Campeche en agosto del 2022, al ser consultado sobre si el caso de Alito podría ser retomado en la próxima legislatura que inicia en septiembre, el exgobernador de Michoacán señaló voy a revisar, pero me acaban de informar que Moreno ganó un amparo. Parece que el resultado de la cenita de diciembre dijo irónico en alusión al supuesto encuentro con Piña y el dirigente del PRI. ¿Cómo la ves? Imagínate que después de que se le descubrieron mansiones, compró una playa de kilómetros en casi nada, regalada. Luego le descubrieron estas tranzas que hacía con supuestas empresas que triangulaba dinero junto a su hermano que llegaba hasta Houston el dinero, ¿no? Iba y venía el dinero y después de que con audios le descubrieron que de los mil millones del PRI, él se estaba llevando casi 500 millones a su bolsa con dos o tres funcionarios más partidistas, Alito obtiene un amparo. Pero este amparo no se lo ganó de a gratis. Fue aquella escena que el propio presidente le dijo a la señora Piña que explicara por qué o cuál había sido el motivo por el que se había reunido con un dirigente nacional de un partido político como Alejandro Moreno. De ahí, de ahí salió el amparo que hoy tiene en la impunidad a un sinvergüenza como exgobernador de Campeche, dirigente nacional del PRI, diputado local, diputado federal y senador electo. Así las cosas con Alito. Y bueno, quien no quiera ver, que no vea. Ahí están los militantes, Publio, la militancia, los consejeros que se prestan a solapar a este sinvergüenza y corrupto. Pero lamentablemente hay y son la mayoría los que sostienen a Alito en una dirigencia expuria. Vamos al siguiente tema. El día de ayer hubo una reunión en las últimas discusiones ya de estos foros para la reforma al Poder Judicial y a las afueras de este increparon a Guadalupe Tadell. La cual, a pesar de que los ministros ayer estaban diciendo Por favor, no, vamos a repensarlo, vamos a negociarlo. Tadell le dijo, pues yo ya tengo las cuentas. Ya sé en cuánto va a salir la elección y ya tengo todo listo. Vamos a escuchar lo que dijo Guadalupe Tadell sobre el costo de esta reforma al Poder Judicial. Es en todo el país, es en una parte del país, son cierto tipo de puestos los que se van a definir y a partir de ahí, y acuérdense, por eso digo, el corazón de gusto es el registro federal de electores. Nosotros tenemos la sección como referente y el número de electores que tenemos para poder iniciar con los cálculos. Se le suma todo lo demás, que es la parte operativa. ¿Qué le toca al Instituto Nacional Electoral? Decir la parte operativa y de implementación, organización en campo, organización electoral, que se tiene que vivir para que se dé con la misma garantía que venía. ¿Podría costar lo mismo que una elección presidencial? Más o menos como una elección presidencial. Pues ahí están, los costos, más o menos lo de una elección presidencial. El día de hoy habló el presidente y dejó muy en claro. Miren, primero que nada, ¿es una lana? Sí. Pero no es un gasto. Es una inversión. Y dos, dice, pues si ahí hay 20 millones, 20 mil millones de pesos que tienen guardaditos los ministros, que le pongan la mitad a la bola y con eso se hace la elección. Vamos a verlo. ...el remedio y el trapito. Este... Que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos. ...y con eso alcanza. Y que ellos ayuden, si es una reforma, para que mejore el Poder Judicial. Tienen 20 mil millones de pesos guardados. ...y claro que alcanza... ...hasta con menos de la mitad. ...ahí está ese dinero. ...para que no usen eso de pretexto, ¿no? ...de excusa de que... ...¿cuánto va a costar? ...no. Esto no es un gasto. Es una inversión. La justicia... ...este... ...es algo prioritario. Pues ahí está. No es un gasto, es una inversión. Creo que tiene razón el presidente. Y pues vamos a ver cómo avanza. Creo que es un tema mucho, muy relevante. Ayer lo decía Tadey. Y inmediatamente después de que se apruebe la reforma constitucional... ...habrá que sentarse ya inmediatamente las autoridades del INE con el Congreso... ...para evaluar el sistema que se ocupará para hacer la renovación en los ministros. Y es que a fuerza para que sea realmente válida esta elección... ...no puede organizarla más que otro organismo. Tendría que hacer el INE. No es una elección interna de Morena. O sea, porque luego preguntaban... ...y cuánto va a costar y cuánto va a invertir Morena. No, es que no es Morena el que va a invertir. Hay que recordar que la reforma va a ser aprobada por partidos políticos... ...por las bancadas. Por lo tanto, deja de ser de una sola bancada. Deja de ser propiedad de un partido. Pasa a ser ya básicamente propiedad de lo que es el legislativo. Y el legislativo lo conforman todas las bancadas. Incluso aquellas que voten en contra de la propia reforma. Entonces, creo que está muy más que claro. Tendrá que hacer el INE y los recursos tendrán que proveerlos. Como dice el presidente, una parte del Estado y la otra... ...pues esos fideicomisos que tienen guardados de hace años... ...y que han hecho con ellos lo que han querido. Han jineteado el dinero del Estado. Han usado este dinero para viajes suntuosos. Viajes al extranjero. Becas, coches, teléfonos, personal doméstico, choferes, guardias... ...en fin, e incluso médicos, consultas, operaciones, lujosos restaurantes... ...se han servido con la cuchara grande. Y hay que decirlo también, Pablo, no solamente es piña. Todos los ministros que han pasado por ahí... ...todos se han servido con la cuchara grande. La misma Sánchez Cordero. Todos, hasta Saldívar. O sea, en su momento hizo uso de estos recursos. Digo, ¿para qué nos vamos a cerrar también los ojos? Claro que con piña se ha agudizado porque no quiere transparentarlo. Ese es el problema con piña. Y no quiere soltarlos porque ahí están los fideicomisos. Y se han usado para todo tipo de financiamiento, menos para financiar la justicia en el país. Vamos al siguiente tema, Leo. El día de hoy reactiva Latinus una embestida. Ya regresó Loretito. Regresa todavía. Bueno, todavía no regresa Loretito a mediados de agosto a Latinus. Ya regresó ahorita a W Radio y a El Universal. Pero no ha regresado a Latinus. Parece que ya negociaron y regresa a mediados de agosto. Pero bueno, no importa. Tiene allá su fiel escudero, su compinche, su esbirro, Ochoa. El cual el día de hoy lanzan un nuevo ataque, una supuesta investigación en contra de Adán Augusto López Hernández. Asegura que la gente, no dice quién, pero vamos a escuchar, que algunos de los que trabajaban en Sego con Adán brincaron al tema de sorteos y que ahora se están haciendo ricos con carreras de caballos. En apuestas. En apuestas. Ya de plano enloquecido, Loret. Vamos a ver cómo ellos ganan las carreras. Vamos a escuchar. El negocio de las apuestas en carreras de caballos y galgos en este país es multimillonario. No se diga en el principal centro de operaciones que es el hipódromo de las Américas en la Ciudad de México. Resulta que la mano derecha de Adán Augusto López, cuando estuvo al frente de la Segov, Manuel Marcué, encargado de juegos y sorteos, le abrió el paso a sus funcionarios más cercanos para que, de ser los reguladores del gobierno, se convirtieran en reguladores privados y jueces de esas carreras que dejan recursos millonarios de ganancia. Las denuncias sobre irregularidades y extorsiones en este nuevo grupo cortan por todas partes. Este es un trabajo que hicimos junto a mi compañero Alberto Valiente. Y Adán, ¿cuánto se lleva ahí? Los directivos de la Secretaría de Gobernación aprovecharon su poder y pasaron de ser funcionarios públicos a árbitros de las carreras de caballos en el hipódromo de las Américas. Todo bajo el cobijo de su mando superior. El entonces director de juegos y sorteos de la Segov, Manuel Marcué Díaz. Mano derecha de Adán Augusto López. Ahora, estos dos personajes son los encargados de regular, hacer antidoping y sancionar en las competiciones hípicas que cada fin de semana mueven zumbas millonarias de dinero en premios y apuestas en uno de los recintos de carreras más importantes del país. El primero de ellos es Mauricio Ayala Rosinque, quien fue director jurídico en el área de juegos y sorteos de la Segov desde abril del 2022 hasta el 31 de enero del 2023. Dos días después de renunciar a su cargo, el 2 de febrero, registrante notario público, la Asociación Civil, Comité Mexicano de Arbitraje y Vigilancia de Carreras de Caballos y Galgos, que hoy regula las competiciones hípicas en el hipódromo de las Américas. El segundo es Jesús Ángel Duarte Telles, quien también, apenas dos días antes del registro, renunció a su cargo como... O sea, ok, está bien, está bien. A ver, tú renuncias aquí al chabucero. ¿No tienes derecho a ser tu empresa? Pues yo digo que sí. Y la otra pregunta es, ¿cuántos se llevarán a gusto? No, no, creo que ahí es donde viene el tema, ¿no? Que renuncian, entiendo lo que pasó. Lo que pasó es una realidad. Trabajaban en el gobierno regulando este tema. Me imagino que conocieron al dueño de esos y decían, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no se vienen a trabajar conmigo? Renuncian al gobierno a ganar sus 20 mil, 30 mil pesos mensuales. Vénganse para acá, creen su asociación y les voy a pagar 100. Ah, bueno, está bien, pues, ¿quién es o mal? Vas, quedas en tu empresa y ya, ok. La gran pregunta aquí es, ¿qué tiene que ver a Don Augusto López Hernández? Es de los creadores de los que fueron a comprar tortilla en la vecina. No, no, los que fueron. Fueron a la taquería. Era donde estuvo el amigo que es socio del amigo del primo de Andy. De Andy. Igualitas es tú, qué bárbaro, ¿no? Estas investigaciones de Latinos cada vez más fantasiosas. Pues bueno, ahora el amigo del primo del sobrino que trabajó, que una vez fue a una carrera de caballos y ahora es parte del grupo de Adan Augusto. A ver, se supone que ellos llegaron con Adan Augusto, es lo que van a entender. No, el que llega, o sea, ellos son, ellos llegaron con el que llegó con Adan Augusto, ¿me entiendes? Ajá, sí, sí. Pues ellos son, diría, como le dice la canción, el chalán, el chalán, el chalán, el chalán. Y se van cuando renuncia Adan Augusto. Pues sí. Lógico. Y es más, si se ve ese encargado y se dice, deja Adan Augusto, incrustado su personal. Claro, claro, sigue manejando la cegote. Bueno, se fueron. Están trabajando en algún otro lugar. Pero sí, es que su error es haber ido a comer a la taquería, donde en algún momento fue el taxista que llevó al amigo, que es amigo del socio, que fue en algún momento amigo de Andy. Amigos, pues con eso terminamos. Por favor, dejen su like, que estamos al frente, como siempre, de sus comentarios. Y nos vemos en la próxima.